En la que estamos en otro bloque, el 678, y tiene la palabra el señor Orlando Barone, y tiene la palabra prácticamente literal, una palabra. En realidad me gustaría simplemente agregar algo a las cosas que se dijeron en análisis del tema anterior. Primero pensaba en los dos personajes, en la nata y en Carrió, protagonistas de esta situación. Qué curioso, qué pasó con el kirchnerismo, porque hace 10 años, en el 2003 o un poco más, ambos representaban al progresismo. Carrió con lo volo y la nata dirigiendo Página 2 y convertido en el ídolo de los periodistas progresistas. No, hacía bastante que no estaba. Es muy importante esto que estoy diciendo. ¿Qué pasó para que estos personajes se convirtieran hoy en estos disruptivos operadores de esta situación? Lo otro que se me ocurre pensar, esto es para que lo pensemos todos, no porque yo vaya a decir nada que sea original, pero es bueno pensarlo. Y lo otro es que el escenario que Carrió utiliza, que es su casa, uno podría decir que es un simulacro, y en realidad es un teatro de operaciones. Y creo, y acá me permito una deducción, una conjetura, que es esta. Carrió no se dio cuenta que el escenario en el que estaba filmando iba a ser reconocido por las cientos de personas que conocen ese departamento, inclusive los periodistas, o lo hizo adrede. Y si lo hizo adrede, y si no es adrede, y esto es una, a ver, es una perspicacia posible, es porque se siente inmune, y acá voy a las palabras de Aníbal cuando dice para quién trabaja, porque tiene defensa superior a la que puede tener por su rol el protagonismo político. Dejo la duda de si esa escena montada no lo hizo adrede para decir, yo estoy acá, este es mi imperio, es mi embajada. Esa es la embajada. La casa de Carrió es la embajada de Carrió. O la embajada de la embajada.